Muchas gracias por estar, por representar, esto que es el deporte, fundamentalmente, esto de Newport. Hay que agradecerles la presencia de autoridades del Grupo Provencio, autoridades de los anfitriones, aquí está el director de deportes, el profesor Maxi Vigalora, que está de los órdenes, director de deportes, el saludo de la ley. Muchas gracias, director. Muchas gracias por estar con la esposa, gracias a ver para el deporte de nuestra ciudad. Muchas gracias. Y seguramente tiene mucho que ver el municipio porque se tiene a cabo este encuentro. Ha tenido mucho que ver. Y su intendente, Rodrigo Pereira, el director del deporte, Maxi Vigalora, la profesora Marcela Madraso. Gracias, profesora. Aquí va, caballero, que me presento también a la organización de los anfitriones de la ley. Queridos amigos, queridos amigos de Newport, porque son realmente muy queridos. Entre todos nosotros formamos una familia deportiva. Queremos darles la bienvenida a nuestro primer torneo amistoso. Agradecerles enormemente a los equipos presentes. Sabemos lo que cuesta viajar y participar en un torneo de Newport. Los altos costos, el esfuerzo, el sacrificio que tenemos que hacer, pero eso no impide asistir por el Newport. Es una pasión para los adultos mayores. Por eso, se los agradecemos de corazón. Queremos contarles, hacer una breve sesión de este encuentro amistoso. Es decir, que es el primer año lectivo de Newport del Club Comercio. El primero. Un año totalmente nuevo. Porque este club nos abrió las puertas a través de su presidente, el señor Gustavo Salay, quien confió en nosotros, en nuestra responsabilidad, en nuestros proyectos, y sobre todo en nuestras ganas y entusiasmo por este hermoso deporte. Bienvenidos a todos aquellos visitantes que hoy están aquí en nuestra querida Villa Dolores. Les quiero decir desde el gobierno de la ciudad, que pasen una feliz estadía con esta gente maravillosa de los adultos mayores que tenemos en el municipio. Con los adultos mayores, el grupo Newport del Club Comercio. Por eso, que sé que nosotros, en eso los dolorenses, somos buenos anfitriones. Así que se van a ir con una dicha grande en el corazón de haber participado en esta disciplina tan linda que abarco hoy por hoy a la, no diría a los adultos mayores, a la gente que tiene esa experiencia tan cargada en la vida que son ustedes. Decir que desde el municipio vamos a salir apoyando. Nosotros tuvimos la primera escuela de Newport aquí en Villa Dolores. Lo vamos a ir haciendo, claro que sí, trabajando en los tres años que nos restan de gobierno. Apoyar este deporte en todo sentido. Este año hemos tenido el Rally Nacional. Hemos tenido también lo que es aquí el Grupo Comercio de Ucampo, también a nivel nacional. Hemos tenido el Bicicron también a nivel nacional. Así que yo diría que somos entonces la segunda capuntal nacional de deportes. Así que bueno, no quiero robarle más tiempo, simplemente aprovechen esto, disfruten, porque esto nos hace bien a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y esto nos hace estar activos, por sobre todas las cosas. Así que bendiciones para todos ustedes. Lo mejor, llevense a este lugar. Lo que esperamos, esta y todos los que se quisieran seguir viniendo y participando. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. La verdad que nos caracterizamos también por la pesanía, el arte y la cultura del Estado de Ucampo. y la cultura del Estado de Ucampo. Y la cultura del Estado de Ucampo. Y la cultura del Estado de Ucampo.